Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Si, trae un poquito de rumba y un poquito de son Trae una buena fusión, descarga en tu corazón Traigo el danzón, la guaracha, el roca, el rola, el jifo Me gusta la creación, mami, y no quiero confusión ¿Por qué? Porque lo mío es el sabor natural que Dios me dio Y eso nadie me lo va a quitar, y eso nadie me lo niega, no Porque lo mío es esa esencia total, original Y esa nadie me la va a quitar, y eso nadie me lo regaló Yo traigo la guaracha y la descarga de mi soñor Yo vengo de La Habana, Cuba, tierra del sabor No quiero confusión, no Tampoco quiero intrigar, mi música está viva Yo quiero echarte pilas sin filosofía Y el sabor natural no se puede comprar Tampoco nadie me lo va a quitar, nadie me lo regaló Por eso es esta última regla, la traigo yo Sí, otra vez Me gusta Hay gente que dice que me he vuelto loco Para transformar al coro Yo mezclo un poquito, mami, de esto y del otro Para transformar al coro Melancolía, rumba y melodía Que tenemos pa' formar una algarabía Que empieza en la noche y termina el otro día Tremenda descarga A él, una hermosa campiña Para formar al coro La formamos los cubanos Para formar al coro 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 El sillón, traigo de to' Pero con sabor, escucha lo que llevo Y un simbón con reto Timba, tremendo bimbo Timba con reto Pa' que lo escuche esta mañana te traigo mi son Y un simbón con reto Lumba, lumba y guaguanco Timba con reto Que me apure esta tocando su ataca Tremendo sabor Timba con reto Báilalo, báilalo, báilalo Timba con reto Báilalo, báilalo, báilalo Timba con reto Si Timba con reto Ahí es Si tu quieres Si tu quieres Timba con reto Yo te doy Te doy Te doy lo que me pidas Lo que me pidas Lo que me pidas A mi manera, corazón Y si tu quieres Timba Te doy Y también reto Te doy Con mi sabor Te doy lo que me pidas 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 Me loCO Y si tu quieres Báilalo, ay báilalo Te doy lo que me pidas Te doy lo que me pidas Te doy lo que me pidas Y si tú quieres